¡Ul Mañanas! ¿Desde dónde nos estás hablando, Gabriel, en este preciso momento? Bueno, ahora estamos acá en el anexo del Palacio Legislativo y bueno, estamos ya para arrancar esta jornada que va a ser también maratónica, como es sabido, el viernes se terminan los plazos y bueno, y la rendición tiene que pasar al Senado y por eso hay que darle hasta el final y bueno, y vamos a pasar de largo lo más probable que estaremos, yo calculo que pasamos las 24 horas de corrido, ¿no? Bueno, destacamos también y agradecemos, Gabriel, como siempre, estos minutos que estás teniendo con nosotros antes de meterte en una que te la regalo. Bueno, ¿qué pasó ayer? Bueno, yo creo que ustedes vienen por el lado del Ministerio de Industria, del inciso del Ministerio de Industria, donde uno de los puntos más complejos, que evidentemente que es un clavo en el zapato que tiene hoy el oficialismo, que es el tema de la ley de medios concretamente, más allá de otros artículos que comprende el inciso del Ministerio, pero en definitiva, a ver, ya había habido un clima bastante complejo, a ver, la ley de medios hace dos años y algo que se viene discutiendo, en lo cual el oficialismo no le ha encontrado la vuelta, diferencias internas fuertes, y la propuesta original del cambio de la ley actual, la 19.307, la ley que ellos proponen, está metida dentro de un cajón por justamente esas diferencias. Y el oficialismo, y sobre todo el Partido Nacional, le ha buscado la vuelta para poder ver cómo cumple con los compromisos con los grandes medios, sobre todo 4.10 y 12, en lo cual se comprometió que esta ley actual la iba a derogar e iba a implementar una ley que ellos proponían. Y ahí, en base a esa falta de acuerdo, sobre todo, bueno, inventan estas cosas, salen de forma totalmente improvisada, hasta el punto de querer derogar la ley actual sin tener un contenido como para poder no generar vacíos legales, que, en definitiva, era lo que se intentaba hacer, sacar la ley, derogarla, y una ley que tiene 202 artículos, derogarla con una propuesta que traía seis artículos, en los cuales algunos de ellos nos retrotraían a épocas complejas, como fue la dictadura, artículos de la dictadura, y había otra, se dio también otra improvisación y otra desprolijidad importantísima, esos seis artículos, había un artículo que lo copiaron textual de la ley actual, en lo cual ellos aducen de que la ley actual es inconstitucional por varios artículos que tiene, y copiaron y pegaron un artículo que es inconstitucional y lo pegaron en esa propuesta de ellos que traían, hasta ese extremo de desprolijidades del manejo de esta desesperación a esta altura. Y la frutillita de la torta fue cuando el presidente sale a los medios presionando a la interna un mensaje para la coalición, de que igualmente iba a presentar el aditivo de la propuesta de derogar la ley, anoche entró sabiendo que no tenía los votos del oficialismo, y para ver, para marcar a ver quién estaba a favor o el que estaba en desacuerdo. A ver, eso yo creo que son problemas internos que no son la manera de solucionarlo, yo creo que esto es un parlamento y yo pienso que la coalición debe tener sus lugares para donde discutir esto y no hacerlo en forma mediática como se hizo. Gabriel, a nosotros como comunidad, como ciudadanes, también nos interesa saber cómo se votó, saber qué partidos votaron, cómo fue la votación ayer. Bueno, a ver, yo te explico dos, acá entraron dos propuestas, dos aditivos que se les llama acá en el lenguaje del parlamento, en lo cual uno era propuesto por el Partido Nacional, que era derogar la ley actual de un saque, es decir, derogar todo, y después iban a ver a ver qué pasaba, sabiendo de que no tenía los votos, ni de Cabildo Abierto ni del Partido Colorado. Quiere decir que votaron por la derogación total el Partido Independiente, el Partido Nacional y el Partido de la Gente. Esos fueron los votos que obtuvo y obviamente que el Frente Amplio, la posición que nosotros mantenemos firme es mantener la ley actual. Tiene cosas para corregir, sin lugar a dudas, pero dicho también por Cabildo y por el Partido Colorado, hoy por hoy es imposible derogar la ley actual si no hay una propuesta convincente y esa propuesta hay que seguirla trabajando en la comisión. Lo que salió de luego el segundo aditivo, que lo presenta Cabildo Abierto, que es modificar el artículo 56 de la ley actual, que lo que hace en definitiva es darle un mecanismo para los cable operadores, digamos los cable operadores de interior, porque los cable operadores de Montevideo 4, 10 y 12 ya lo tienen, la posibilidad de la venta de internet y banda ancha a través del cable, ¿no? Eso es lo que le posibilita ahora a la CUTA, digamos que son los cable operadores del interior, 82 empresas que están asociadas a la CUTA, la posibilidad de acceder a esto, pero el artículo no convence de la forma que está redactado, porque también le posibilita simultáneamente a que justamente los canales 4, 10 y 12 compren cables en el interior, y eso es lo que va a ser una concentración mayor de medios, como todos sabemos, y también lo que está atrás de esto, y a ver, yo creo que con este tema ya se llegó tarde, acá lo que está en juego es el desarrollo del 5G, digamos, y ahí las multinacionales están esperando justamente poder a través de esta venta que le permite ahora de internet y banda ancha a los cables, acceder a la fibra óptica de Antel, en definitiva, el trasfondo de todo esto es eso, y a través de eso el desarrollo de la tecnología 5G, que es lo que está ahora para adelante, así que en definitiva lo que está atrás de todo esto es que el negocio del cable, el negocio del cable está perdiendo día a día valor, entre ellos los grandes medios están perdiendo valor con eso, y la única forma de revalorizar el negocio es poder acceder a la fibra óptica de Antel, y lo hacen a través de este mecanismo. Yo creo que igualmente nosotros pensábamos que iba a ser una situación más compleja, yo creo que acá lo que queda es seguir trabajando a nivel de la comisión, va a volver este tema a la comisión de industria para seguir trabajando, una propuesta mucho más firme y que esté adaptada al momento, esta discusión ya perdió vigencia hace dos años, que ya la tecnología avanzó, las empresas están buscando otra cosa, y bueno, como no se llegó a ningún acuerdo, yo creo que se llega de esta forma, tarde y mal, y bueno, el tema es seguir trabajando. Pero lo importante es que la ley, la 19.307, no se derogó, la ley de medios sigue vigente, todo lo que nosotros decíamos que se iba a perder, muchos derechos, sobre todo la protección de niños y niñas adolescentes, el tema de justamente proteger a los periodistas, con el tema de la objeción de conciencia, que no se derogara eso, bueno, un montón de cosas que creo que por lo menos se rescataron y vamos a tratar de que se mantengan a futuro. Bueno, gracias a todos los diputados que defendieron también el trabajo y esta responsabilidad que son los medios de comunicación, y quería hacerte una cortita, ¿se sabe de alguna intención en algún medio del interior ya de que se pueda vender o de que lo puedan comprar estos grandes medios? ¿Hay ya movimientos o para eso también ya se llegó tarde? Este, a ver, el tema es que abre las puertas a todo eso. ¿A qué ocurra? Hay que ocurra. A ver, cuando yo te digo las ochenta y pico de empresas que están asociadas a la cámara de cable de operadores del interior, hay empresas grandes, deporte, mediano, y hay empresas chiquititas que son empresas familiares. Evidentemente que lo que está en juego acá es aquellas donde están operando en lugares donde hay un volumen, un interés económico fuerte, donde haya más usuarios, más asociados, digamos, consumidores. Y bueno, y esto abre la puerta a esa, también abre la puerta a que multinacionales, como algunas telefónicas, como Claro, Movistar, empiecen, con ahora va a estar la subasta del 5G, según el oficialismo va a ser en septiembre ahora, y eso abre todo un panorama, digamos, de que los grandes medios se vayan apropiando y esa genera la concentración en definitiva y sabemos que la propuesta es poder desarrollar la tecnología, que antes la había empezado a desarrollar, la tecnología 5G, se detuvo, bueno, esperando todo esto, esperando, y yo creo que acá el que resumió esto bien concreto y lo resumió en una frase fue el ministro Paganini cuando estuvo una comparecencia en la Comisión de Industria. El negocio está en jaque, dijo, y la empresa Antel, que genera en torno a los 400 millones de dólares con venta de Internet y banda ancha, tiene que ayudar a estas empresas que están, digamos, no lo dijo en decadencia, pero como que el negocio estaba en riesgo. Quiere decir que es una vez más, y yo creo que está explícito, es el debilitamiento de la empresa pública para favorecer, en este caso, un malla de oro, un malla de oro que están debilitados, están en jaque, y yo pregunto por qué ese dinero que se le está apoyando a todos estos grandes medios, por qué no se le apoya, por ejemplo, el otro día hablábamos de turismo, del inciso de turismo, que el Ministerio de Turismo tuvo que devolver plata, siendo que el sector se está cayendo de a pedazo. Y hay gente, digamos, que se le puede apoyar con casi los mismos recursos que se le está apoyando a estos grandes medios. Entonces, la pregunta es que no es pareja la distribución para todos, y se sigue debilitando a las empresas públicas, porque Antel, en definitiva, si genera esos montos, luego se redistribuyen en toda la sociedad. Ahora, cuando concentramos y estos dineros caen en algunas empresas, y sobre todo multinacionales, no quedan en el país. Gabriel, pensaba, si hay algún otro ejemplo de esta situación, que la empresa pública ceda parte de su negocio a empresas privadas para salvarlas, digamos. A ver, yo creo que si nosotros revisamos todo, y esto de una forma más general de lo que se está dando en la rendición de cuenta y se viene dando ya desde hace dos años y algo, todos los ministerios están sub-ejecutando recursos, no están cumpliendo con lo que tenían, no han ejecutado, devuelven dinero sin poder cumplir las metas que se habían fijado. Y ahí hay un debilitamiento de las diferentes empresas públicas. Es decir, a ver, lo que está pasando con la baja de inversión de mantenimiento en otras empresas, como UTE, como OCE, todo, digamos, y viene por el lado de los recursos económicos, por un lado, y otro gran problema que lo están teniendo ya, y esto se viene advirtiendo desde hace un par de años, es que se están quedando sin personal. Y entonces lo tienen que tercerizar, tercerizar con empresas privadas, en definitiva. Y ahí yo le pongo el caso de lo que va a pasar en la escuela, por ejemplo, con el tema de la educación, en la escuela de Punta al Diablo. Una escuela de tiempo completo que, bueno, que todos los que son los talleres y todo eso se están manejando la posibilidad de tercerizarlo y no hacerlo a través de ANEP como se venía haciendo con obras docentes. Entonces, eso es tercerización, eso es debilitamiento de todo lo que es el ámbito público en sus diferentes versiones. Pero eso está pasando, va a seguir pasando lamentablemente, y bueno, yo creo que la lógica, y esto ya nos retrotrae a los años 90, es una lógica del herrerismo pura y cruda. Saquémosle de la mochila el lastre a los maya oro. Ahora, cuando definen maya oro, ahí es donde decimos, bueno, sector agroexportador, transferencias al sector agroexportador, ahora en esta rendición tenemos de sobra, baja del impuesto al patrimonio, bueno, poder seguir, hay un porcentaje del IVA del gas hoy que ahora aumentan para que los grandes consumidores puedan descontar más IVA todavía de lo que ya venían descontando. Y esos son recursos que se van del Estado y se transfieren en diferentes mecanismos al sector privado. Ahora, yo creo que uno no es que esté en contra, yo lo que creo es que tenemos que ver, por ejemplo, ahora se está manejando, si ustedes lo han escuchado y que se va a tratar en el día de hoy, el tema del recorte, recursos de la universidad a través de lo que es el Fondo Adicional de Solidaridad, ¿no? Eso, hay una propuesta del Partido Colorado sobre todo que impulsa sacar ese pago que hacemos todos los profesionales que es un adicional que se paga sobre todo para el tema de infraestructura a nivel de la universidad. Y lo que están planteando ahora es sacarle, recortarle a línea al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, recortarle para pasarle a la UDELAR. Pero no, entonces están sacando de un lado, sacando de otro y están... Bueno, es como acá que para construir la escuela de Punta del Diablo tuvieron que sacarse en Artigas. Se la sacaron en un barrio de Artigas de 5.000 habitantes, 4.500 habitantes, el Cerro San Eugenio, y no nos supieron explicar el por qué, decía como que no daba la población, no estaba... Y a ver, bienvenida a la escuela, obviamente, para puntualizar. Ahora, ¿era necesario recortar una infraestructura de esas características? Siendo que se van a hacer, digamos, todo lo que fue las PPP a nivel de infraestructura educativa, se sacaron de un plumazo, se logró mantener a consecuencia que se la sacaron a otra localidad. Y bueno, y tú ves, por un lado ves eso y por otro lado ves cómo justamente a estos grandes medios de comunicación o el sector agroexportador se le sigue metiendo más dinero de lo que ya está generando. A ver, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, aquí te saluda. Hablando de, bueno, de darle a los grandes medios, ¿hay algún punto, algún inciso que hable de la pauta hacia los medios porque esto un tema también la pauta publicitaria a los grandes medios y que muchas veces también con los medios pequeños o alternativos también hay un cierto descuido a nivel nacional. ¿Se habla de algo de eso en la ley de medios? A ver, como el oficialismo no se puso de acuerdo hace dos años y algo y eso yo que te decía que hay compromisos yo creo de campaña o se están pagando favores o están preparando la próxima campaña con los grandes medios y pagando el cerco mediático que tiene hoy el oficialismo ha buscado otros mecanismos alternativos de transferir los recursos y ahí vienen algunos decretos de exoneración de cabo de lo que se tiene que pagar por la utilización del espacio en espectro radioeléctrico y ahí se lo ha exonerado ya dos veces o tiran la pelota para adelante esperando justamente la derogación o la modificación de la ley actual. Después algunos acuerdos por algunos juicios que podían llegar a venir de dos millones y medio de dólares con multiseñal hay un montón de mecanismos bueno la contratación a través de Vera TV de que los medios 4 y 12 puedan ser transmitidos a través de Vera TV dos millones y medio de dólares que están invertidos entonces buscaron diferentes mecanismos para poder apoyar eso ahora cuando tienen que y esto es capaz que viene por ahí tu pregunta cuando hay una ley que se está estudiando que está trancada que supuestamente ya tenían todo armado como para empezar a distribuir lo que la torta que genera de publicidad oficial el Estado eso queda en estos grandes medios también y cuando se le planteó a través de esta ley que se reparta por lo menos un 10% ¿me vean lo que te estamos diciendo? un 10% de los medios del interior ¿no? hace un año ya inició la conferencia de prensa hace un año el 30 de junio del año pasado hice una conferencia que estaba todo solucionado y que se iba a empezar a repartir esa torta y nunca se va digamos la están por implementar nunca va a llegar lo que llega al interior es un 2% de la publicidad oficial así que el propio gobierno también que genera recursos como para poder distribuir en los pequeños medios del interior y estamos hablando medios escritos medios a través de radio televisión que le generaría una entrada y un recurso digamos para poder seguir encaminándose y bueno y no y no lo han implementado y no sé si en algún momento lo van a implementar bueno muy esperanzador Gabriel muchas gracias de verdad ahora antes antes que nada voy a decir no estamos poniendo palo en la rueda estamos viendo cómo tiene que al mismo no no está poniendo palo en la rueda pero no le votaron lo que había pedido el presidente bueno estamos como se dice tratando de mitigar impactos negativos vamos Gabriel vamos ay Gabriel muchísimas gracias estamos hablando con un diputado ahí a nada de meterse a seguir laburando maratónico se toma estos minutos para hablar siempre con Ulmanianas muchas gracias Gabriel y bueno cuando tengas un ratito te pegamos otra llamadita sí yo creo que esto se va a alargar hasta mañana al mediodía más o menos te llevaste el tupper Gabriel el tupper con comida algo sí y la almohada porque llega llega un momento que ya no sabés cómo acomodarte en esos sillones que capaz que por la televisión y eso parece que son cómodos pero es lo más incómodo que hay pero pero no pero tal uno le busca los mecanismos este y trata de llevarla lo más lo mejor posible y evidentemente que hay cosas que y esta para cerrar este y a ver cuando tú estás ahí escuchando algunos discursos algunas argumentaciones queda bien en claro de que hoy por hoy el oficialismo este está en un mundo paralelo yo no sé si lo dicen muchas cosas como que tan convencido que está pasando que para ellos está todo bien o le falta justamente recorrer los lugares los territorios para darse cuenta de la complejidad que se está viviendo y que bueno yo creo que es el momento de nosotros podemos denunciar todo eso y decirlo y bueno en este caso estamos viendo de rescatar algo para el sector turístico algo para justamente la educación y todo eso es lo que tratamos de transmitir más allá que ellos tengan los votos es bueno te tenemos que dejar Gabriel antes de que te llamen como Sartori y salgas corriendo por favor así que bueno me comprometo la semana que viene tener una comunicación y ver pasando la zaranda de todo esto que es lo que queda realmente bueno muchísimas gracias Gabriel y estaremos en contacto para estar al día de lo que está pasando gracias un saludo para ustedes un saludo para la audiencia Ulma Radio Comunitaria Punta del Diablo Música